La Información Internacional Con Adriana Braniff Desde Miami, Florida Central FM Equilibrio Mi queridísima Adriana Braniff Con el gusto de saludarte todos los días ¿Cómo estás, Adriana Braniff? ¿Cómo estás, Pedro? Oye, ¿cómo ves el... ¿Cómo ves el foro que se va a llevar hoy De Amistad con Rusia? No, pues es que te escuché Imposible no tocar el tema Porque yo quería comenzar Antes de escucharte esto Con este bien conocido refrán Que dice No mires la paja en el ojo ajeno Sin ver la viga en el propio Y se refiere a ese tema Ya me diste cuerda Ya te voy a dar cuerda, sí, Pedro Porque es por este tema De que reclama López Obrador A los legisladores norteamericanos Por trabajar rápido Y expedito En asuntos que él considera Que no son prioritarios Y para los que no se han enterado Tú lo comentaste en tu editorial Pues resulta, fíjense Que López Obrador El que siempre saca la carta De la soberanía nacional El que pide a Estados Unidos Que no sea injerencista Otra vez opina Sobre lo que se está haciendo En el Congreso norteamericano Y ahora les reclama a este Que hayan aprobado este paquete Que vamos a poner en pantalla Que tienes ahí Que es un presupuesto De 13.6 billones Que serían 13 mil millones de dólares Y les reclama Que hayan aprobado este presupuesto Para ayudar a Ucrania Y no hayan aprobado El presupuesto para Centroamérica Y para su programa De Sembrando Vida Y Jóvenes Construyendo el Futuro Que quiere exportar Como franquicia Allá a Centroamérica Y lo que les reclama Es que lo hayan aprobado Solamente en dos días O sea, les está reclamando Además por ser eficientes Por trabajar rápido No dormirse ahí en la curul Sino trabajar eficientemente Mientras que el dinero Para Centroamérica dice No se ha aprobado Y ya pasaron cuatro años Cuatro años No entiendo cómo dice cuatro años Porque hace cuatro años Apenas estaba llegando A la presidencia Pero además dice Que esa cantidad De 13 mil millones de dólares Es mucho mayor Que la que se pide Para Centroamérica Y no para ahí la cosa Porque les dice Burocráticos Y les dice Que tienen un elefante Más grande Y más reumático Que el de México No se ha dado cuenta El presidente De que estamos En una crisis mundial Al borde Hacían una rayita De la guerra Y ese dinero Pues es para los Tres millones de refugiados Que han salido de Ucrania Y también Para ayuda militar Para que los Ucranianos Se puedan defender Nada más le faltó decir Que eso es injerencista Para Rusia O que Pelosi Es una conservadora Pero ahora entiendo Después de escucharte Con esto que comentas De este grupo de amistad Que se está organizando Por parte del gobierno De México Con Rusia Pedro Mira yo cuando Escuché la declaración Del presidente Andrés Manuel López Obrador De reclamarle Este presupuesto De 13.6 billones Millones de dólares Para Ucrania Y es que no me han hecho Caso a mis estupidez Óyeme O sea No te metas Conmigo Pero yo me meto Con cómo tienes Que manejar Tu presupuesto No Y aparte No solamente es eso Es un México Que constantemente Está atacando A los Estados Unidos Pero no sabe Ni que es una hamburguesa Digo Yo no sé Si Andrés Manuel López Obrador Al decir cosas como Cómo se llaman Las tortas En Estados Unidos Quiere hacerse Hacer resentir Al pueblo Que es humilde Pero a mí un cuate Llega y me dice Cómo se llaman Las tortas De Estados Unidos Y no es humilde Es idiota O sea Perdónenme Porque además Y luego que se reclame A estos generadores De tortas Porque no le dan dinero Y después de Pegarle a la reforma Eléctrica Al comercio A llamar Los injerencistas Óyeme Y todavía Me pides Lana No Sí Ahora todo Va tomando sentido Pedro Ahora entendemos Esta declaración De Lavrov El secretario De Relaciones Exteriores Cuando muy seguro De sí mismo Decía Hay países Que no van a estar De acuerdo Con que el tío Sam De las órdenes No les quiero decir Quién Pero uno de ellos Es México Entonces todo esto Está tomando sentido Y no va a parar ahí La ayuda Para que lo sepa El presidente Porque hoy viaja Joe Biden a Europa Justamente para platicar De eso Con sus aliados De la OTAN Y con mandatorios De la Unión Europea Van a hablar sobre Más ayuda humanitaria Ayuda militar Y más sanciones Para Rusia Y también está El tema de Polonia Que tocábamos ayer El tema de Polonia Va a ser una De sus paradas Este país Y ayer Me llamó la atención Un post Que no quería dejar pasar Hoy aquí contigo Comentando Que es una publicación En redes Un post muy provocativo No lo tengo aquí en pantalla Porque está en ruso Pero te lo comento Es un post muy provocativo De un aliado muy cercano Del presidente Putin Él es el vicepresidente Del consejo de seguridad Del Kremlin Es un político ruso Que fue incluso Presidente de la Federación Rusa En el 2008 Y en esta publicación En redes Reclama oficialmente A Polonia Su ayuda a Ucrania Dijo Esperar que escojan bien Y vuelvan a apoyar a Rusia Y lamentó Este político ruso Que se esté fomentando Ahí en Polonia Lo que llamó La rusofobia Y todo esto Está sucediendo En la víspera De la visita De Joe Biden A Polonia País que ha ayudado Con Dos millones De refugiados Que han salido De Ucrania Y ofreciendo Aviones A las bases Aéreas norteamericanas En Europa Que Joe Biden No aceptó Pero lo que sí Ha sucedido Es que hay Justamente en Polonia Que hace Frontera Con Ucrania Pues por ahí Sí ha pasado Ayuda militar Por esta frontera Para ayudar Y además Polonia es miembro De la OTAN Así es que Las tensiones Entre Rusia Y Polonia Aumentan Justamente ahora Que Polonia También ya Deportó A 45 diplomáticos Rusos Porque eran Supuestamente Espías De ese país Pedro Hombre Qué cosa Mano Hay muchos Aspectos Que hay que cuidar Y estaremos Muy al pendiente Mi querida Adriana De lo que sucede A nivel internacional ¿Cuándo se va El presidente A Polonia? ¿Mañana? Hoy sale para allá Hoy sale Europa Hoy sale Europa Y estará en Polonia El viernes Así es que Vamos a estarlo comentando Mañana el comentario Contigo va a ser Seguramente Esta visita De Joe Biden Miren Hay cuestiones Estratégicas Y hay cuestiones Simbólicas Que son importantes Polonia Jugó un papel Muy importante En la Segunda Guerra Mundial Adriana La Segunda Guerra Mundial La Primera Guerra Inicia con el asesinato Del archiduque ¿No? Francisco Fernández La Segunda Guerra Mundial Inicia con la invasión De Alemania A Polonia Entonces En esta Hombre Barco de la Tercera Guerra Mundial El presidente Joe Biden Va a Polonia Para enfrentarse A lo que posiblemente Se ha visto Como un acto De provocación Por Rusia Porque como bien Lo dices ¿A dónde se fue Ucrania? A Polonia Entonces Creo que Hay simbolismos Que no puede uno Dejar de analizar Cuando ve este tipo De cosas Mi querida Adriana Y que tenemos que poner Sobre la mesa Para su correcto análisis Te mando un abrazo Braniff Oye Invita a la gente A vernos en nuestro canal De YouTube ¿No? Sí Tenemos ahí una plática Muy divertida Pedro Ferris Sijar y yo En el canal Nuevo canal de YouTube Que es Central Equilibrio Donde hablamos De todos los temas Internacionales También nacionales Y nos pueden seguir Dar like Poner comentarios Porque se los vamos A contestar Y vamos a hablar De todo No paramos De hablar Y de poner cosas ahí Vamos a hablar De Oye Antes de irnos No pierdas de vista Pedro Que Celeste Invitó Al Papa Francisco A ser mediador En este conflicto Y le invitó a Ucrania Vamos a ver Si acepta o no acepta Porque esto va a poner las cosas Pregunta ¿Los ucranianos son católicos? Fíjate que Lo que yo estaba viendo Es que son ortodoxos Ortodoxos Pero Hay que investigar muy bien Pedro Porque hay por ahí Un asunto De que En Rusia Los jerarcas Católicos Bueno Los jerarcas ortodoxos O sea La iglesia Está muy Muy de la mano Con Vladimir Putin Con el gobierno Sí Pero es ortodoxa Esto puede ser No es el Papa ¿Mandé? No es el Papa Los rusos son ortodoxos Ortodoxos Pero me refiero No pierdas de vista Que la relación Entre gobierno E iglesia En Rusia Es muy estrecha Entonces Yo quiero ver Cómo se hace Este ingrediente Cuando Si es que acepta El Papa católico Mediar En un conflicto El bastión Del iglesia ortodoxa Mundial Es Rusia Sí Es el bastión Es la Es el La iglesia anglicana De Luis De Enrique VIII Pero bueno Ya lo estaremos viendo Mi querida Braniff Este Sigue escuchando A Pedro Ferriz De Con Central FM Equilibrio De Enrique VIII 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 De Enrique VIII